Hola Chicuelos, estoy con Sebastián Misas, él es el asesor regional de medios digitales en Caracol Radio. ¿Usted cree que es adicto de internet? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va con este test. ¿Lo primero que usted hace a la casa, cuando entra a la casa, es abrir su ordenador y leer el correo? Pues lo reviso en el celular, siempre suena en el camino, entonces lo reviso. Yo me conecto a internet a las 3 y media de la mañana que me levanto, empiezo a mirar qué pasa en Twitter, en Facebook, leo blogs. Mientras voy al canal donde trabajo, estoy leyendo noticias, ya me conecto para poder hacer análisis de clima y después durante la emisión miramos redes sociales. Ya después llego acá y es totalmente conectado a internet, que es para lo que me pagan. O sea, el día que estoy sin internet acá, me quedo sin trabajo. Te estoy tuteando porque así está escrito el test. Ah, no, tranquilo. No, no, sí, yo sé. ¿Tienes tu página personal colgada en internet? Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es? Estoy en desarrollo, digitalizate.com. ¿Has contratado el sistema de conexión más caro que encuentre? Porque tienes que navegar a toda velocidad por la red. Pues no lo hago con el computador, pero sí con los gadgets que tengo. O sea, el iPad, el iPhone y todo, tiene que tener la velocidad más alta. Me gusta estar navegando lento. El año pasado compré ese iPhone 2 de 16 gigas. Tengo un iPhone 4. Hace una semana compré el MacBook. ¿Realizas la mayoría de tus compras por internet? Sí, sí, las realizo. ¿Qué? Pues pago todo por internet. O sea, lo que no puedo pagar por internet me atraso y mucho. ¿Esperas con ansiedad el fin de semana para poder aprovechar plenamente de tu tiempo en internet? Sí. Pues salgo, pero cuando salgo, pues juego por internet. O hablo por internet. O sea, tengo vida, pero todas por internet. O tiene que ver algo por internet. ¿Muchas veces duermes poco? ¿Por qué has tenido sesiones de internet de madrugada o de noche? Cuando me toca diseñar páginas o estoy muy adicto a algo en internet, sí lo hago. Ah, claro. Le hemos visto cara detrás de nosotros aquí en la compañía. Sí, muchísimas. De las 10 preguntas, las 10 fueron positivas. O sea, que estamos con un adicto a internet, Sebastián. Pues, Santiago, muchísimas gracias a ti.